Hola, soy Javi. Bienvenidos a Cognitio. Hoy observaremos las pulgas de agua y descubriremos si chupan sangre o nos pueden picar. Os presento a las dapnias, o pulgas de agua. Son unos crustáceos que forman parte del plácton de aguas dulces. Tienen un tamaño de menos de un milímetro. Nadan pegando saltitos impulsadas por sus antenas. Tienen unos apéndices torácicos que les sirven para alimentarse. Que crean corrientes de agua que les llevan el alimento hacia su boca. El principio del tubo digestivo es de color verde, porque se alimentan de algas y no de sangre. El final del tubo es marrón, porque las algas ya están digeridas. Tienen un ojo simple llamado ojo nauplio u ocelo y un ojo compuesto que les sirven para orientarse hacia la luz. Lo más sorprendente es que tienen corazón, que podemos observar gracias a que tiene el cuerpo transparente. Su corazón late normalmente a 180 veces por minuto. Tienen una especie de aguijón o espina apical, que les sirve para dificultarles a los peces que se las coman. Y una garra que les sirve para limpiar los desechos de los apéndices torácicos. Las pulgas de agua tienen dos tipos de reproducción. Una asexual en la que las hembras incuban muchos huevos de los que nacerán clones de ella. Pero si detecta que se está secando la charca o que hay problemas, se reproducirá sexualmente con un macho y formará un huevo enquistado recubierto por una capa de queratina llamada efipio. Estos huevos son tan resistentes que pueden aguantar durmiendo hasta 700 años. Lo curioso es que las dafnias se utilizan como alimento para peces y experimentos de toxicidad. Pero lo más curioso es que tiene más genes que el ser humano. Si te ha gustado el vídeo te invito a que veas las cosas cotidianas bajo el microscopio o gatos bajo el efecto de la valeriana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!